Bien, estamos de vuelta con Juan Carlos Seguro, presidente de la Comisión de Justicia, para conversar sobre su proyecto de ley sobre regulación de armas. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por venir a Rumbo Conómico. En el contrario, gracias. En los últimos años, lo que hemos visto es que el gobierno ha tratado, si quieres, de restringir la tenencia privada de armas. Además, ha puesto un montón de requisitos, de hecho, requisitos que muchas personas dicen que son incumplibles, ha puesto una serie de obstáculos, trabas, pide además que se realicen trámites sin tener además la infraestructura para que se puedan realizar esos trámites. En fin, ha sido una complicación y esto ha sido muy criticado. ¿Qué es lo que plantea respecto de esto tu proyecto? Efectivamente. Y si me permites, un aterrizaje. Lo que sucede en esta actividad, como en tantas otras, en un estado burocrático y de exceso de regulación como el que tenemos en todas las áreas, es por ello que desde el ámbito tributario, si se quiere, el ámbito laboral y en todos en general, el tema de minería, por ejemplo, se agobia a lo formal, a las empresas, a las instituciones, a las personas que tienen una vocación de formalidad, que compran su arma legalmente, que le inscriben legalmente, que tienen un uso legal, supervisado y regulado, se les pone todas las trabas, todas las regulaciones, todas las supervisiones, los sobrecostos en dinero y en tiempo para poder autorizar el uso de armas de defensa personal, o de caza, o de deporte. Y en fin, esa es la regla en el Perú. Y en el caso de armas, esa regla no la hemos superado. En consecuencia, hemos presentado un proyecto de ley que aligera toda esta indebida carga que ha tenido como vocación restringir el acceso al uso legal de armas, lo cual, como corre el acto, genera a la larga un mercado informal, un mercado ilegal. ¿Cómo es que lo aligera tu proyecto de ley? ¿Cómo lo aligeraría si fuese aprobado? Son varios aspectos. En primer lugar, un tema que me parece relevante, actualmente tenemos una vinculación entre el usuario del arma y el arma. Entonces, se tienen que hacer trámites permanentes con esa vinculación. Estamos rompiendo la vinculación del usuario con las armas. En consecuencia, las armas es un bien inscribible, ejemplo, los automóviles. En consecuencia, debes tener una tarjeta de propiedad de las armas y como tarjeta de propiedad la puedes mantener de por vida, incluso pasar en herencia, etc., que debe estar debidamente registrado en un registro público de armas. ¿Ahora cómo es? Ahora no. Tú tienes una vinculación que tienes que renovar permanentemente la licencia vinculada. O sea, el ejemplo es, la persona saca su licencia para portar y usar armas, ¿correcto? Que es como tu brevete. Claro. ¿No? Es tu brevete para conducir. Ajá. El vehículo tiene otra historia. Claro. El vehículo lo puedes mantener de por vida, no tienes que estar presentándolo, no tienes que estar regularizando nada. En segundo lugar, ya para el uso de las armas se requiere una capacitación previa. Ajá. Porque no basta, y eso sí es importante, por protección del propio usuario, pasar un examen psicológico-psiquiátrico, sino también la normatividad legal vigente para ese uso y un entrenamiento para el uso. Claro. Porque sacar un arma en defensa propia, si no estás preparado, ¿no? Si no estás preparado psicológica, mentalmente y adiestrado para un buen uso, corre ese riesgo de terminar siendo asesinado, activo a otra persona, o no eres competitivo, si quieres, con el delincuente que te está atacando, ¿no? Un tercer elemento es el tema de vigencia. Estuvo en tres años, hace algún tiempo, y era imposible, logísticamente hablando, que se pueda otorgar los trámites... La vigencia de la licencia. La vigencia de la licencia, ¿no? Y se elevó a cinco. La nueva legislación lo ha reducido a uno. Sí, claro. ¿No? Absolutamente ilógico que cada año se tenga que estar siguiendo esos trámites burocráticos con el costo que además represente. Entonces, estamos planteando cinco años. Otro de los factores interesantes es el mercado secundario, pero legal de armas. Ya. O sea, las armerías, que son los comercios de armas, para que puedan comercializar legítima y válidamente, en función a la tarjeta de propiedad del arma, armas usadas. ¿No? O sea, se pueden dejar en consignación, se pueden vender a la armería como armas de segunda, y estas pueden tener un tráfico válido, legítimo, legal. Hoy día, ¿qué sucede con el arma? Si yo tengo un arma y, por ejemplo, la quiero vender, ¿qué tengo que hacer? Tienes que hacerlo a título personal, pero no... Las empresas dedicadas a la venta de armas no pueden comercializar armas usadas. Ah, yo no se la puedo dejar a una armería para que la venda. Ni dejar para... Ni en parte de pago, ni dejarla para que la venda, ni vendérselas a la propia armaría. Ya, ok. Otro de los elementos restrictivos es el número de armas, ¿no? Eso se ha restringido mucho actualmente, ¿no? Dos armas. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el fundamento? Si tú, como usuario de armas, estás debidamente acreditado, tus armas son legales, pasas tus exámenes que correspondan, tienes tu licencia para portar y usar armas, ¿por qué limitarte a dos? Puede ser tres, cuatro, cinco. O sea, no tendría por qué haber ningún tipo de limitación. Especialmente cuando hay gente que la usa para cacería, para competencia. Hay caza, competencia, deporte, ¿no? No hay razón. O sea, esos límites no tienen sentido. Si uno tiene la posibilidad y el poder adquisitivo para hacerlo, oiga, ten las armas que quieras. Como, te vuelvo al ejemplo de los vehículos, ¿no? Claro. Ten la cantidad de vehículos que quieras y veas por conveniente. El vehículo también es peligroso. Uno puede matar a una persona. Más gente muere atropellada que por armas. Muchísimas más gente. Y sin embargo, dejamos que la gente tenga la cantidad de carros que desee, siempre y cuando cumpla los requisitos que demuestren que son competentes en usar el auto. Si tú estás validado, tu arma es legal, has pasado tus exámenes psicológicos, ¿por qué limitarte el número de armas? No tiene ninguna justificación, ninguna razón. Y el tema de las Fuerzas Armadas y Policiales también es bien complicado. El 60% de las armas civiles están en manos de gente de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales en actividad o en situación de retiro. Y ahí no hay un buen registro ni está debidamente articulado con la superintendencia que se creó hace un año y pico. Claro. O sea, tu proyecto realmente me doy cuenta que hace dos cosas. O sea, por un lado facilita el mercado de armas y sacar una licencia, pero por otro lado también, si quieres, apuntar a lo que es el registro, el monitoreo y la capacitación, que son, si quieres, los dos brazos que debería tener este tema. Uno, facilitar la legalización, la legalidad, si se quiere, del uso de armas y portar armas incluso de colección, que también ha tenido un pésimo tratamiento. Se pretendía que, o se pretende que las armas de colección no funcionen. Claro. Así como, vuelvo al ejemplo, como vehículos de colección pero que no funcionen, no caminen. Ajá. No, siguen siendo de colección y más aún. Un buen coleccionista tiene que mantenerlas operativas en perfecto estado, ¿no es cierto?, para mantener el valor como reliquia. Ahora, lo que mucha gente te va a decir es que no cree que es buena idea que los civiles porten armas. No hay mucha gente que tiene la posición de que, oye, una vez que facilitas la venta de armas, lo que termina sucediendo es que por un lado los delincuentes se arman, ¿no? Y por otro lado, pues los civiles también, en fin, se arman y todo esto puede generar más violencia, todo esto puede generar más peligro, etcétera, etcétera. Hay mucha gente que le teme a los civiles armados. Ahí yo creo que ese tema ni siquiera debiera estar en discusión. Por dos razones. Uno, el derecho a la legítima defensa es un derecho humano, es un derecho consagrado a nivel constitucional. Claro, no es un derecho a la legítima defensa con tus puños. Es un derecho a la legítima defensa, punto. De legítima defensa ante, y más ahora, ante el crecimiento de la delincuencia. El esfuerzo del Estado tiene que ser que los civiles estén en el marco de la legalidad y para ello se debe facilitar. No entorpecer, no poner vallas, no poner requisitos, no encarecer, etcétera. O sea, ese es el rol del Estado. Para lo legal, todas las facilidades. Y para lo ilegal, las mayores sanciones y la mayor dureza. Porque los problemas que tenemos de violencia, de inseguridad, están justamente en el ámbito de la ilegalidad, ¿no? De tráfico de armas, de ventas de armas de las fuerzas armadas o policiales hacia la delincuencia, contrabando de armas o ante las barreras. Si solo te permiten tener dos armas y tienes cuatro, entonces ¿qué haces? Vas a la cachina, las vendes y declaras que te las han robado. Entonces se fomenta por estas trabas, fomentas un mercado ilegal de tráfico de armas. De acuerdo. Hay algo que se repite mucho, yo no sé si existe una estadística, si tú tienes una estadística, que es que muchos crímenes en este país se cometen con armas de la policía, con municiones de la policía. Se dice que hay toda una suerte de mercado negro donde la policía alquila sus armas, vende sus municiones. ¿Esto es así? Entonces, ¿qué te diría? El 98%, y no exagero, de crímenes que son parte del delito, de la violencia, no son efectuados o realizados por usuarios que tienen sus licencias y sus armas debidamente registradas. O sea, la criminalidad, el uso de armas, la delincuencia, el sicariato, el homicidio, provienen o se producen a través de armas que no están registradas, uno, y dos, a través de usuarios que no tienen licencia. Ahora, en este proyecto también se plantea un tema interesante, que todos aquellos que han sido condenados por homicidio, por violencia, etcétera, va a haber un registro donde ellos iban a estar impedidos de acceder a las armas, porque tienen antecedentes que los tornan peligrosos para la sociedad. Claro, claro, de acuerdo. Bien, vamos a ir a una pausa y regresamos a seguir conversando con el congresista Juan Carlos Euguren. Bien, estamos de vuelta con el congresista y presidente de la Comisión de Justicia, Juan Carlos Euguren. Juan Carlos, otro tema del cual yo te quería preguntar era tu opinión sobre el proyecto de ley de unión civil. ¿Tú estás a favor, en contra? ¿Cuál es tu posición? Mira, te lo digo con absoluta transparencia y sinceridad, estoy en reflexión, estoy en análisis, es un tema controversial, es un tema difícil. Desde el punto de vista eminentemente jurídico, técnico, que es lo que ha trabajado la asesoría técnica de la Comisión de Justicia y ha emitido un predictamen favorable, creo que hay pocos argumentos para archivar el proyecto, ¿no? Hay un tema de derechos humanos, hay un tema de resguardo de las libertades fundamentales, hasta de orden pues, llamémosle ese, de dignidad de las personas, cuál es su vocación para ser felices, ¿no? Claro. Entonces, en ese ámbito es muy poco espacio para discutir, legalmente si procede, constitucionalmente procede, en el marco del derecho internacional y de los derechos humanos procede. Ahora, no somos máquinas, los seres humanos no son las máquinas, tenemos por un lado las normas que nos regulan, pero por otro lado tenemos preceptos morales, preceptos éticos, preceptos, convicciones religiosas y esa integridad del ser humano es la que nos lleva a fijar una posición definitiva, ¿no es cierto? En la Comisión puede ser muy legal, muy legal el predictamen, pero por estas otras consideraciones que no son poca cosa, son esencia de nuestra personalidad y nuestra cultura, podríamos terminar votando por el archivo del proyecto. Yo te planteo un tema, tú dices que, bueno, no hay ningún problema en legalidad, pero hay una serie de convicciones y una serie de temas como, por ejemplo, religiosos, ¿no?, que te pueden llevar a pensar distinto. Pero nosotros no somos una teocracia iraní, o sea, nuestro sistema de gobierno no acepta que el sistema legal se construya sobre convicciones religiosas, ¿no? Entonces, a mí me parece bien discutible decir, oye, una vez que hemos aceptado que es legal hay algún tema religioso que nos podría llevar a pedalear hacia atrás. Yo te hablé de, te toqué el tema religión porque somos un país eminentemente religioso, católico, pero no desde el ángulo de la religiosidad, por ejemplo, del Vaticano, la Iglesia Católica o el Cardenal. ¿Pero qué pasa con los que no son, por ejemplo? Perdóname. Yo soy agnóstico, porque a mí me tendría... Te termino de comentar. ¿Qué importa? Voy ahí, voy ahí. Que los católicos quieran ser... Voy ahí. No quieran tener unión civil. Voy ahí, voy ahí. Te explicaba cómo te he señalado el tema católico, pero dentro de un elemento más. Lo que estamos hablando es de una cultura, ¿no? Una cultura que poseemos, que implica principios éticos, principios morales, principios religiosos, existen, no nos podemos tapar los ojos con una venda, culturales, tradiciones, ¿no? Y todo eso conforma la personalidad. Y quien toma decisiones son personas, ¿no? Entonces las personas que los congresistas no dejan de serlo, ¿no es cierto? Van a tomar determinaciones y van a votar a favor o van a votar en contra, ¿no? Entonces, legalmente es indiscutible, pero hay el otro conjunto que son parte de la personalidad del que toma decisiones, ¿no? Y que van a ejercer su derecho a aprobar o no en una primera instancia en la comisión, en el caso prospere en la comisión, irá al pleno, ya donde los 130 parlamentarios votarán a favor o en contra. Si votan a favor, pasará al Poder Ejecutivo y el propio Presidente de la República podrá observar o no la norma, la puede publicar u observarla, dependiendo también del conjunto de sus convicciones que forman su personalidad. Ahora, ¿tú estás de acuerdo en que no hay un problema en legalidad? ¿Estás de acuerdo en que, oye, factores religiosos, más allá de lo que cada uno lleve dentro, no deberían... No pueden ser determinantes. No pueden ser determinantes. No deben ni siquiera, yo creo, ser tomados en consideración porque somos un Estado laico. Temas morales, ¿a ti te parece que es un tema inmoral? Como para decir, yo en este tema no me meto por inmoral. Y ahí es un tema, ¿cuál es el perfil del proyecto? No es, esto tiene que difundirse porque es un tema controversial, interesante además, importante porque hay un sector de la población que espera un reconocimiento de sus derechos. El proyecto que presentó Bruce es uno. Hay otro proyecto del señor Rosas y un tercer proyecto de la congresista Marta Chávez, ¿no? Entonces, el dictamen que más o menos junta algunos elementos de los tres y además tome en consideración opiniones recibidas de las Defensoría del Pueblo, del Ministerio de Justicia, etcétera, hace un planteamiento. Y hace un planteamiento desde una óptica muy garantista. En primer lugar, diferencia plenamente lo que es el matrimonio de lo que es la unión civil, ¿no? Hay algunos que lo confunden. Matrimonio entre gays o personas del mismo sexo. No, acá es otra cosa. Matrimonio es una institución que hay que dejarla tranquila, más bien hay que promoverla, hay que defenderla. Ese es el matrimonio. La unión civil es otra historia. Es una historia que implica decisión entre adultos, que implica un contrato desde el punto de vista del derecho civil y contractual, que implica sobre todo relaciones de orden patrimonial, ¿no? De resguardo de patrimonios desarrollados, construidos a lo largo de los años por dos personas del mismo sexo. Ese es el enfoque del predictamen que tenemos para debate en la Comisión, ¿no? De orden civil, de orden contractual y de orden patrimonial fundamentalmente. Claro. Ahora, yo esperaría que si efectivamente es un tema simplemente de orden civil y contractual, nadie meta la religión o su moral personal en el asunto, ¿no? Si es un tema civil y contractual, como yo vendiéndote mi casa, pues me parecería muy mal que venga una tercera persona y decir, me parece inmoral que le vendas tu casa a Juan Carlos. Pero, en fin, es un tema complicado, pero... Es controversial, siempre lo ha sido, no solo en Perú, en el mundo, y también puedo decir que cada vez es menos controversial, porque posiciones, llamémosle, a favor, están avanzando en el mundo y cada día leemos en Internet un nuevo Estado o un nuevo país que termina aprobando. De acuerdo, cierto. Juan Carlos, te lo agradezco muchísimo. De contrario. Ha estado muy entretenido. Muchas gracias. Gracias por venir a Rumbo Económico. Bien, vamos a una pausa y volvemos con el programa.